...para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Silvia Orne. Sí, Presidente, en mi caso estoy pidiendo una cuestión de privilegio concretamente contra usted que preside esta Cámara. Y lo hago en razón de estar nuevamente frente a una sesión extraordinaria donde este Congreso se había comprometido a funcionar de manera normal y no lo está haciendo. El problema es que los graves problemas que vive nuestra sociedad hoy no están en la agenda de esta Cámara, de este Congreso. Concretamente hemos pedido en muchísimas oportunidades y hay proyectos que obran en las comisiones respecto a la problemática de las tarifas, a la situación de la política energética que es desastrosa y últimamente hemos tenido un apagón que dejó en vilo a nuestro país y a países cercanos y aún no tenemos una respuesta certera de qué es lo que ocurrió. Es por eso, Presidente, que en el día de hoy hemos presentado un proyecto donde pedimos que comparezca el Secretario de Energía Lopetegui a dar las explicaciones convenientes, las explicaciones certeras. Y además lo hago, le recuerdo, desde una región de la Argentina que somos uno de los mayores productores de energía y que fuimos los últimos en ser reconectados a la red una vez que aparentemente se solucionó el problema. Quisiéramos conocer de boca de la autoridad que corresponde cuáles son los daños que ha dejado el apagón. Porque no fue solamente el tiempo que estuvimos sin energía, sino que además ha generado daños que muchos de ellos pueden ser irreversibles. Por eso, Presidente, pido que en forma urgente sesione este Congreso para tratar los problemas que hoy tenemos y sobre todo el tema de la energía y que venga al recinto el señor Lopetegui. Nada más, Presidente. Gracias, señora diputada.